La alegría de poder estar acá con los chicos compartiendo y además es algo que nutre a ambas partes. Tuve una experiencia cuando estaba en Belgrano de hacer un fútbol 5 con un equipo de allá y era increíble la dificultad, cómo se nos cambiaba todo a nosotros. Entonces creo que es un ejemplo, ante una adversidad como la que tienen ellos de no poder ver, cómo se sobreponen y cómo buscan la manera de salir adelante y de poder disfrutar y vivir y disfrutar de este deporte. Entonces claro que es un ejemplo y motiva a uno a que cuando a veces se hace problema por pequeñas cosas a darse cuenta de que siempre hay una manera de solucionarlo y sobreponerse. Imaginate lo que le generamos, bueno justo hablaron los que son hinchas de Colón, pero sí, muy emocionante, muy emotivo todo, muy lindo y sí, no íbamos a no venir, no lo dudamos y desde el primer momento con fe quisimos venir en nombre del plantel.